DJ A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rajita de canela Ella siempre me decía Yo te la puedo dar, yo no te la puedo dar Porque te puede quemar, porque te puede quemar Ella es como la candela Yo quiero que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela La rajita de canela A Marina le gustaba La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Yo no te la puedo dar La rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela Que me des, que me des La rajita de canela La rajita de canela La rajita de canela Y yo siempre le pedía Y en Argentina Alexis Martínez ¡Vamos! Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista, bañista Un tiburón Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa, mujer Vente a la arena a jugar Que un tiburón Te puede alcanzar Ay, 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 ay Que se alcance el tiburón Mamá Ay, 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 ay Que se come el tiburón Y este es el soncito De cañaveral Y no quiero Salve Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando Y al llegar a la carretera Ahí me dejó llorando ¡Hey! 039, 039, 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039, 039, 039 Se la llevó Ay, lo que me duele Lo que me duele Lo que me duele Válgame Dios 039, 039, 039 Se la llevó DJ Y Rosita Se fue llorando Y a mí esas cosas me duelen Yo contigo fui feliz Compartiendo un uno tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Solo un alma perdida Sin tu amor Llévame Contigo Aunque tenga que sentir el dolor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Llévame Contigo No me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que diga Este hombre se murió de amor Tambo, 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 tambo Y este es el rey Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Que nunca la conocí Sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo Por el cielo Por el cielo busco mi estrella Por la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles esperando Encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Te andarás hoy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré desvelado Yo seguiré desvelado Y sin amor Tambo, tambo, tambo Y esto para que lo goce El chato Jueque, jueque He tratado tantas veces De decirte que te quiero De expresar mis sentimientos De mostrarte un mundo nuevo De olvidarme un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de mi corazón He tratado otras veces De pretender que no te quiero De controlar mis sentimientos Tratar de abrir camino nuevo De olvidarme un momento De que existe un gran dolor Que llevo dentro de tu adiós Le pediré al cielo Que no me hagas sufrir más Que me cuide a donde vayas Te vuelvo a enamorar Le pediré a una estrella Que me puedas perdonar Si un día te fallaron Si algún día te hice mal Te pediré Tengo una chica muy re bonita Que me sigue por donde voy Si voy a Huizcla, si voy a Celia A Macuspana o a Champotón Es musiquera de lo que toco Pero además tiene su cartel Porque ella tiene muchos detalles Que todo el mundo los puede ver De Kenchon Esos ojos que miran bonito De Kenchon Esas manos que a mí me acarician De Kenchon Los besitos que bailan mi ritmo De Kenchon Los detalles que me gustan más ¿Quién la ve con su cara tan hermosa? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo chapatitos? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién la ve con su cara tan bonita? ¿Quién la ve destrozando corazones? ¿Quién la ve cuando va partiendo plaza? Se alborota y le tienen que gritar ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo vestirito? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo cochecito? ¿Quién pompo? ¡Hi! 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 ¡Restabor! Y así lo Bojan... En Villahermosa, Tabasco, Campeche, Ciudad del Carmen, Mérida, Cancún, Veracruz, Guerrero, Chapas y todo el sureste, bomba Mamita a mí me dijo no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Y así goza, en Argentina, de mismo Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes Vamos, 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 vamos Báilete Con el cañaveral, mi señor Vuelve a bailar, Sergio el bailador De cañaveral A todos los bailes no pueden faltar Un amigo amigo que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ellas les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó con el cañaveral Ya llegó Sergio el bailador Bailar jalado, le gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca fue su amigo, es un buen amigo Y metí a dos bailes, porque ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de amor, don Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Caigo en el alma, pena y llanto Que no puedo contener Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Ni de los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Amigos Pavón Suerte en su proyecto Que Dios los bendiga Y sobre todo Gracias por invitarme Y esto para que lo gocen Andrés Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a ser camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo Hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás De un paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más broncudo Ya se fue Pero relacen un potrillo Que se ve Negro fuerte y bronco Como él Negro fuerte y bronco Como él Él